Muy buenas a todos, yo soy Carse, fracar, notizuegra, para los de Twitch, estoy aquí para traerles un nuevo video para el canal. Como ya lo vieron en el título y la miniatura, en este video vamos a hablar de el evento en ayer y las 3300 gemas que podemos obtener al jugar este evento. Ya se puede jugar el evento y, como se los dije en un anterior video, dieron misiones especiales por jugar el evento haciendo duelos de exhibición, que son los del evento. Mira, te dice, invoca de manera especial 50 veces según duelos de exhibición, gemas, 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 gemas. Haz normal summon 50 veces según duelos de exhibición, gemas. Los monstruos del oponente son destruidos según duelos de exhibición, gemas. Y hacer 10 duelos de exhibición, este lo haces muy fácil realmente. En total, cada una de estos se termina dando, vaya, 250 gemas. 50, 50, 50, 50, 250. Los otros son más, pero pues al fin y al cabo te terminan dando una buena cantidad de gemas. Si tenemos cuenta que esto es un side event, o bueno, es un bonus adicional, en el cual, pues, solamente jugando el evento, que ya de por sí vamos a jugar, pues, nos viene bien. En total, las misiones nos están dando mil gemas. La más difícil, entre comillas, sería la de normal summon. Pero hasta con jugar y hacer un par de normals o monstruos que te den extra normal, puedes hacer rápido la misión. Ya hay gente que la anda haciendo con Yosenju, por ejemplo, y así hacen varias de un tiro, porque pues pueden hacer prácticamente todo lo de aquí. Siguiendo, ahora que ya está el evento, ya podemos entrar y elegir nuestro deck. Les voy a compartir el deck con el que yo estoy jugando el evento. Solo jugué, nada, una media hora, una hora, creo que lo jugué. Y lo estuve jugando con mi deck que ya tenía preparado por las salitas de antes. En Eieret Rarity Festival estoy jugando Metal Foest Tenji. Es un deck que se encarga en aprovechar la mecánica de las vainillas hasta cierto punto. También aprovechar las fusiones Metal Foest y tener mucha aceleración y un poco de beatdown, por decirlo así. Si bien no somos un deck que ejerza control, tristemente, vaya, nos pueden llegar a hacer un OTK y si no tenemos cómo frenarlo, pues valemos. Pero el deck tiene muy buena su energía y va muy bien. Lo estoy jugando de la siguiente manera. Llevo 3 Metal Foest Stealing, 3 Metal Foest Silbert, 3 Gold Driver, 3 Gold Flame, 2 Tenji Spirit Adhara. Este se invoca de manera especial si tú no controlas un monstruo de efecto. Lo que significa que si tienes un Metal Foest Vainilla o una fusión o un Link Vainilla, puedes invocar a estas cartas Tenji. Este se invoca de manera especial y luego lo puedes remover, seleccionar un Wire manichado y lo añades a la mano. Lo llevo a 2, sirve para iniciar, pero más que eso, yo recomiendo más llevar al de agua. Si tú no controlas monstruo de efecto, lo puedes invocar. Eso es igual que los demás. Luego, Si un monstruo boca arriba no de efecto que tú controlas es destruido por batalla o por efecto de carta, cosa que lo podemos volar nosotros mismos a ese Vainilla, tú puedes invaniciar esta carta de la mano o el cementerio. Entonces, selecciona uno de esos monstruos destruidos, invócalo de manera especial. Entonces, destruye un monstruo que lo puede y te controle. Solo puedes usar el efecto del Tenji Speed una vez por turno. Este Tenji tiene muy buena sinergia porque nosotros podemos invocar, por ejemplo, al monje Tenji con el primer Tenji que queramos o con lo que sea. Lo podemos volar con el efecto de las escalas de los Metal Foes. Va a trigger el efecto del Tenji Spirit, que está muy bueno porque va a revivir al Tenji que ya volamos, lo cual nos va a dar un monstruo de enlace, que es un tributo gratis, por decirlo así. Y luego va a volar un monstruo del oponente. Es una chulada, la verdad. Para negar efectos o bueno, para cuidarnos de efectos, llevamos un Mampura. Lo mismo se puede invocar si de manera especial está la mano. Cuando tu oponente activa un efecto o carta que selecciona a un monstruo boca arriba que no sea de efecto, tú puedes efecto rápido remover esta carta en el cementerio. Niega la activación y si lo hace, destruye esta carta. Con esto nos estamos cubriendo de alguna carta que nos ejerce control, que nos seleccione, que vaya a ser problemática. Y más importante, proteger a nuestro Link Tenji de 3. Protegemos a Nightmare Luffy. Nightmare Luffy es un 3K vainilla, es un Link vainilla. Lo malo son sus flechas, las flechas de este Tenji es malísima, pero bueno, dejando eso de lado. Podemos hacerlo muy fácilmente, ya que el monstruo te pide dos más monstruos, incluyendo un Link. El Link puede ser cualquiera, usualmente es el monje de los Tenji, porque lo hacemos muy fácil. Invocamos el monje, luego podemos poner Metal Foes, y listo. También llevamos a Bishuda, la Banlis, lo golpeo a una, la Banlis del evento, porque es muy bueno. Se invoca de manera especial, y luego lo podemos remover, seleccionar un monstruo, una carta, perdón, que el oponente controla, y devolverle la mano. Esto es una maravilla, para quitarte cosas que te molesten, o monstruos. Hace rato me invocaron la araña de 4000, en el evento, claro, y con esta carta, hubiera sido distinta la historia, porque esa araña pegaba, pero potente. Además que Valle nos puede llegar a servir, por su primer efecto, de invocarse de manera especial. ¿Qué más, Cefra? Pues llevamos el campo de los Tenjis, un campo N, en el cual los monstruos, que no sean de efecto, no son afectados por efectos de monstruos. Esto incluye nuestros Vainilla Metal Foes. Una vez por turno, si un monstruo del oponente es invocado más especial, mientras su control es boca abajo, un monstruo, o un monstruo que no sea de efecto, roba dos cartas. Este efecto está muy bien, porque nos ayuda a generar recursos, nos protege. Yo a veces dejo el campo, y dejo a Wallframe, por lo que tengo una forma de pelear, por decirlo así, y también está protegido, y tenemos el otro buffo del campo, entonces nos viene de maravilla. Llevamos el Metal Foes R, que lo puedes bajar, si lo deseas, yo nada más lo llevo por nombre, porque se nos acaban los Metal Foes, bastante rápido, de hecho. Summoner Art está para buscar el Metal Foes de escala alta, también puedes usar el NJ Magician, y buscarte el Magician N, Vainilla, este NR, creo que es, que también funciona más o menos para lo mismo. Como quiera, la idea de llevar Metal Foes, aparte de servir para una Pendulum, e invocar por Pendulum, y las fusiones, también sirve para tener siempre un monstruo, y dejar un Metal Foes Counter. Esta carta es, si una carta que tú controlas, se destruye por batalla, por efecto, invoca una persona un Metal Foes desde el deck, esto nos permite invocar a Wallframe, si lo necesitamos, y hay una sinergia adicional con esta carta. Como Cephra, si nosotros usamos al Link Tenji, y lo volamos con una escala Metal Foes, ambos efectos pueden ser activados, lo que significa que, vamos a revivir el que se destruyó, fíjate lo que va a pasar, por tener el Link Tenji, o tener una Vainilla ahí. Vamos a volar con el efecto del Metal Foes, el otro Vainilla. Luego, se va a triggerar nuestra trampa, y vamos a invocar de manera especial, un Metal Foes desde el deck. El monstruo de Stana, nos va a revivir el que destruimos, y vamos a destruir un monstruo del rival, y por el efecto de la escala Metal Foes, nos va a setear nuestra mágica de fusión. Mágica que puedes aumentar a 3 copias, porque a veces llevar esta Quick Play, es bastante malo, de hecho, aprovecho y voy a hacer el cambio aquí, porque esa magia a veces es horrible, te lo juro. La ventaja es que... ¿Cómo se llama? Que puedes hacer Quick, y te sirve para un OTK, pero es que a veces es un ladrillo, o sea, Quick Play. Esta magia nos permite hacer una fusión Metal Foes, utilizando un monstruo, de la mano, campo, y o un monstruo del Extra Deck. Esto nos va a permitir que podamos volar nuestros Metal Foes, y utilizarlos en el Extra Deck para fusionarnos con ellos, lo cual nos va a permitir aprovechar más los recursos. Para terminar, llevamos una Counter Tenji, porque está uno, y es muy buena, una trampa de las Metal Foes Combination, porque no se ocupa más, a veces la volamos y otras cosas, y eso sería todo. En el Extra llevamos la fusión Adamante, llevo 2 Mitrilion, puedes subirlo a 3, el Enjin del Vortex con Absolute, esto lo haces con 2 Wolf Flame, haces a Absolute, lo puedes ocupar con material de enlace, y luego va a caer Vortex, si tienes una negación, si así lo deseas, es una buena opción. Ori Calco está para determinadas situaciones, donde nos sirve el Piercing Damage, ya mostré es Link Tenji, porque créeme que sacaban estos Link Tenji, rapidísimo te puedes quedar sin ellos, del Monje Tenji. Este de aquí es una carta que pueden ocupar, tanto en SD como fuera, este gana ataque, igual al ratio combinado, de los links que lo utilizaste para hacerlo, por 300. Yo lo he invocado con los 2 Tenji, y se subió a 3,300, y no estoy mal. No es afectado por Efecto de Monzo, excepto es Links, y no muere por batalla, excepto por Links. No son muy populares los decks de enlace, en el formato NIR, así que difícilmente se lo van a poder quitar, a mí me salvó, porque me compró un par de turnos, así que lo puedes llevar o no. También estamos llevando en el deck, un Pentestag, porque nos sirve para hacer Piercing Damage. Esto puede hacer que nuestro Luffy, vaya a pegar 3,000, y haciendo Piercing está bien, lo podemos hacer sin mucho problema. El único problema, también estamos llevando nuestro Pentestag, esto nos va a servir para hacer Piercing Damage. Su flecha no es la mejor del mundo, pero nos sirve, porque podemos colocarla abajo, o cualquier otro monstruo, y aprovechar el Piercing. Además, si tienes por ejemplo al Berserker of Tenji, tienes 3,000, y lo protege, porque esa carta no hace que no sea afectado, entonces difícil para quitar. Como relleno, metí el Defensor del Laberinto, pero lo puedes quitar si lo deseas, y el Punto de Oveja, que sí tiene sinergia, pero no lo bajo mucho, igual lo puedes llevar, porque sirve. Eso es solo lo que estoy llevando yo. Ahora les voy a mostrar los decks de la comunidad. La comunidad está compartiendo sus decks, poco a poco. Si desean, pueden compartir su deck en el servidor de Discord, en una parte que dice Eventos Master Duel, y compartir su deck para el evento. Este que está aquí, me lo ha enviado Rurusho, Rurusho, muy bueno Rurusho, es un deck de Amorphage. Créeme que te digo que este deck es una pesadilla, cuando ya empezó a hacer desmadres. Brian Tapia nos comparte este deck, que es un Shadow, Dolson Brañeca para el evento. Mira, está bien, como es versión móvil, tengo que mostrarlo así. Ok, es la Magistus. Esto está interesante el deck, me hubiera gustado una descripción. Me gusta el deck de Brian. Leverkusen nos comparte este Ignite Infernoble Stengi. Un deck bastante genial, incluso interesante cómo funciona cada carta entre sí. Aún estoy creando otros, pero ese es mi favorito para el evento. Perfecto. Spidey Shira Nui nos comparte el Triamite Ademancipator, que también está muy bueno y lo recomiendo bastante. Mira, está viendo el directo del suegra. Vale la pena jugar este deck, la verdad. Vale totalmente la pena. También nos comparte unas arpillas interesantes. Me lo pienso, me lo pienso. Y Excar nos comparte este Metalfoes con Cosmo. Sé que todos saben cómo funciona Metalfoes, pero aquí va. La idea es destruir el Cosmo Level 7 con los Metalfoes, invocar al Hombre de Paja, revivir al mismo 7 y dejar que se destruya en la End al invocar el 6, el cual en cada turno invoca Token. El deck debe ganar por la cantidad de cartas que pone en el campo. Los decks del evento no pueden limpiar campo con tantos monstruos. Y en caso de lograrlo, las trampas Metalfoes invocan más monstruos al destruirse. Invocarlo aún más para desmotivar al rival. ¡Ey! ¡Una maravilla, Excar! Muy... Mira, ya va 5 Wings lleva el hermano. ¡Wow! Por el momento, porque estoy grabando esto a las 4.45 de la madrugada, estos son algunos de los decks del evento. Si necesitan más decks, colóquenlo en los comentarios. Yo voy a traerles la parte 2. Incluso podría traer repeticiones de los mejores momentos de este evento. Creo que esto podría ser muy divertido. El día domingo voy a estar en stream buscando las mejores repeticiones en este evento de Enes y Eres. Vamos a ver qué tal nos va. Sin más, espero que sea posible ver las repeticiones del evento, pero si se puede, bueno. Sin más, espero que el video les haya gustado. Nos vamos a ver en un futuro directo, en un futuro video. No olviden que este evento tiene una recompensa ya a final global, iba a decir, ya a final de 3.300 gemas, lo cual nos viene bien para unas tiraditas ahí bien ricas. Nos vemos en un futuro directo, un futuro video. Hasta la próxima. Adiós.